Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar, bueno, vamos a comentar na, o sea, se me ha apagado la pantalla, así que no comentamos na. Vale, me ha vuelto a la pantalla en sí, no sé qué está pasando. Bueno, ¿qué? ¿Te aclaras o no? Madre mía, pues vamos a, me están, me están los veganos, me están los veganos intentando boicotear. Bueno, pues vente a Twitch antes de que me acaben de boicotear los veganos, mientras puedo retransmitir, te dejo abajo en la descripción en el comentario fijado mi link para, bueno, para que veas esto. Y vamos a ver un, unas chorradicas, unos posts de Instagram que explican que comer carne es machista y homófobo. Sí, sí, comer carne por lo visto es machista y homófobo, eso me han dicho yo, vamos a verlo, vamos a ver lo que dice en realidad esto y qué pasa con esto. Tenía ganas de hacer este post al respecto porque es algo que vivo y he vivido mucho de primera mano, porque es algo que muchos niños y jóvenes tienen que aguantar por el simple hecho de no comer animales. La empatía y el respeto nunca será una debilidad, sino una fortaleza, aunque le pesa a algunos. Vamos a ver. Venga, o sea, la escena sí, seguro que todos comemos carne de esta manera. No es casualidad que el 80%, bueno, con lo poco que lo cocino yo la carne más o menos, no es casualidad que el 80% de las personas veganas sean mujeres. Ah, no, bueno, 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 ¿cómo empieza esto? Ni que las personas que más cantidad de carne consumen sean hombres. Hombre, porque los hombres comen más. Los hombres necesitan más calorías. De hecho, la dieta buena para los hombres es más basada en grasa y la dieta buena para mujeres tiende más a ser basada en carbohidratos. O sea, hay diferencias entre la optimización de la nutrición entre hombres y mujeres. Así que bueno. Los hombres que no comen carnes son considerados en la sociedad menos varoniles, menos fuertes, incluso menos viriles. A ver, que te hagan la broma, no quiere decir que esto vaya en serio luego. Esto se toma la broma, las bromas muy en serio. Pero no necesariamente. Bueno, vamos a ver. Los hombres que decimos en público que no comemos carnes, recibimos burlas y frases como... Esos son... Por eso estás tan débil. A ver, si te encuentras tan débil, macho, cómete una buena chuleta y déjate de tonterías. Eso es un buen consejo. Por lo tanto, los relacionan con ser hombre y también hetero. ¡Wala! Pero qué locura. Hay un capítulo muy bueno de South Park que habla sobre el... Esos son M. Porque realmente se ha convertido... O sea, es totalmente diferente el término. Ya no quiere decir tu preferencia a la hora de las caricias. Sino es tu actitud con toda la vida. Por lo tanto, no tiene nada que ver con hetero ni nada. Puede ser muy hetero y muy M. Por lo tanto, los relacionan con ser hombre y también con hetero. Me llegan muchos mensajes de chicos que se han hecho veganos. Y que a sus amigos le dicen M. Esta palabra, como la diga en YouTube o incluso en Twitch. Bueno, 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 bueno. A ver. Una pareja pide carne y ensalada. ¿Qué creéis que hará el camarero al llegar a la mesa? ¿Le dará la carne a él y la ensalada a ella? Lo verde siempre se asocia a las mujeres. Por eso se relaciona... ¿De dónde lo sacas? O sea, un camarero. Un mal camarero que no recuerde... No lo entro los camareros. Pues suelen acertar. Yo iba en la penúltima oficina en la que estuve. Cuando era programador. Me acuerdo. Flipábamos porque íbamos toda la oficina allí. Nos poníamos en una mesa enorme. Y pedíamos cada uno lo nuestro. Y a lo mejor en pedidos de... Yo no sé qué. Sin tal. Con sacarina. Con tal, tal, tal. Y esa bocata no me pongas no sé qué. La persona ni se la apuntaba ni nada. Se acordaba absolutamente de todo. Luego repartía y tal. Flipábamos. O sea, eso era exagerado. Pero por lo general... ¿Para quién era tal? ¿Para qué? O sea... Los camareros no quieren... Crear incomodidad. No quieren molestar a las personas y tal. Y que la gente no vuelva. Lo que buscan es hacerlo bien. Ay, por favor. Por eso se relaciona comer 100% vegetal con estar débil de salud. Hombre, hay casos. Anemias y demás. Que... Porque la fuerza, la proteína, se entiende que solo está en la carne. Y por ende, en los hombres. Las carnes y los hombres. Las mujeres tienen carne. Pero la fuerza... Los hombres tienen más fuerza que las mujeres. A ver si no se ha dado cuenta. Pero a ver, la proteína... O sea, las carnes tienen más proteína que por lo general los vegetales. Y encima, con un valor proteico mucho mayor. O sea, que la absorción es mucho más grande que... Que en un... Esto, que en una plantita. Anuncio publicitario. ¿Pero esto de qué año es? ¿Esto de qué año es? Dímelo. ¿Esto de los 50 o qué año es? Publicidad. La publicidad ha ayudado a forjar esa idea de la masculinidad. Cosificando tanto animales como mujeres. Buah. Por eso los anuncios de carne se han dirigido a hombres. ¿Así? Y poner un ejemplo al lado. Pero seguro que todos los anuncios de carne son así. Siendo los cuerpos de los animales objeto de consumo. Hombre, claro. Claro, hombre. Es que nos los comemos. Igual que el de las mujeres. Pensamientos de una sociedad profundamente machista. Pues esto además parece una muñeca en chale. Ni siquiera es una mujer. Bueno, de hecho. No entiendo por qué no remarca que Burger King es machista. Porque habla de King. Eso se le ha escapado. Y no Queen. Burger King. ¿Por qué un hombre? ¿Eh? ¿Por qué un hombre? Son numerosos los anuncios que perpetúan esta idea como... ¿Cómo? Un momento. Hay numerosos. Son numerosos los anuncios que perpetúan esta idea. Como este con la campaña. Manzem. Donde Burger King lanzó un vídeo donde hombres rechazan comer platos sanos diciendo que son comida para chicas. Le hacían tabla de planchar a los 15. Le hacían tabla de planchar a los 15. Lo que conocí a este sigue sorprendiendo. Pero esto no tiene nada que ver con lo que han dicho. Le hacían tabla de planchar a los 15. Lo que conocí a este sigue sorprendiendo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que han dicho? Habría que ver esa campaña. Por eso incomoda tanto el veganismo en los hombres. Lo vemos en los comentarios de cuentas de personas veganas. ¿Qué cosa le da que el 99% de los comentarios sean hombres? Necesitan reafirmarse y contar en público que ellos no son débiles ni femeninos. O sea, sí, lo hacen por eso. No por reírse ni nada. Tienen que mostrar que no tienen empatía hacia esos animales. Esto les hace creer que son muy hombres y que su masculinidad no está en juego. Son cuatro comentarios. ¿Qué ganas de una chuleta? ¿Quién por asal el finde? Buena pinta de la sala de aguante. ¿Son cuatro solamente? De hace ocho semanas. O sea, se ha tenido que ir a buscarlo hace ocho semanas. Ocho semanas se ha tenido que buscar esto. ¿Cómo entraba un asado? Sí. Madre mía. 99% porque sí. A ver, normalmente las cuentas... O sea, los sitios de divulgación están por lo general repletos de hombres. Aproximadamente el 90% de los sitios donde hay divulgación en internet, en YouTube y tal, son hombres. Las mujeres buscan otras cosas. Es un hecho. Hasta el de Quantum Fracture lo comentaba en Twitter diciendo que qué podía hacer para atraer más público femenino para la igualdad. Una cosa muy aliada. Pero, a ver, no es una buena estrategia de marketing, ¿no? También llegará público femenino. Eso está bien. Pero lo planteaba muy aliada. Entonces, ni siquiera él, con todo lo aliada que es, consigue público femenino. Pues imagínate cosas así. Es que, claro. Y ya está. Solo es esto. Pues bueno. Pues sí. Que es machista y homófobo y tal. Sí. Comer carne es horrible. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ahora tenéis que hacerlo. Se tiene que hacer cuando os ha visto un vídeo. Que es darle a me gusta, compartir y suscribirse. Y además venir a Twitch. Vente a Twitch que está guay. Comentamos cositas. Y me puedes proponer otras cosillas. Que bueno. Nos vemos. Nos vemos.